Aquí comienza su transmisión LS83 TV Canal 9 Argentina, deseando tengan ustedes muy buenos días. ¡Gracias! Música A partir de este momento, comienza el horario apto para todo público. Había una vez un gato muy famoso en combate. Y una chica muy popular entre sus fans. Un día en un estudio chocaron sus cabezas. Y en vez de enojarse, tuvieron una idea. Decidieron hacer un programa. Y enseguida el gato puso manos a la obra. Música La idea que tuvieron con Stefi era brillante. Harían un programa para niños para vestirlo de risas, colores, alegría e imaginación. Y hacer divertir a los chicos mucho, mucho, mucho. Tanto que hasta los más grandes quieran verlo. Música Bienvenidos al mundo de E-Gato y sus amigos. Bienvenidos a un nuevo día junto a E-Gato y sus amigos. Preparate para divertirte con lo mejor de combate, dibujitos, cámara loca y muchas cosas más. ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Buen día! Hola Laurita, hola chicos. ¿Cómo están en sus casas? Es hora de levantarse. Gato, te levantaste con todas las pilas. Por lo que veo, él siempre. Él dice que siempre se levanta con pilas. ¿Cómo haces? Desayunas muy bien. ¿Qué desayunaste, Gato? Eso es levantarse con ganas, chicos. Yo me levanto y no hago una flexión de brazos. ¡Buenas! ¡Buenas!